¿Qué pasa guapos? Nuevo vídeo y hoy chicos es día 31, se acaba el año, hoy es día de remover todo lo que ha pasado este año que no ha sido poco, han pasado un montón de cosas y bueno, no me quiero poner sensiblión pero bueno, lo único que espero es que a todos este año, este nuevo año 2019, os vaya mejor en todo, en salud, en dinero, en amor, espero que vaya bien a todos y tengo algo que decir y es que estamos a punto de llegar a los 300.000 suscriptores, a ver si la gente que ve los vídeos y no se ha suscrito, que le dé a suscribirse, que no cuesta nada, es totalmente gratis y a ver si esta noche llegamos a los 300.000 que sería ya algo, algo uff, para acabar el año, ¿sabes? Como que, como que, me pongo, lo prometo chicos que miradme en los ojos o sea, a la que pongo, me pongo a hablar de cosas así en plan más serias, como que me pongo sensible, ¿sabes? es como que soy una persona súper sensible, me pongo sensible, pero bueno, solo quiero decir, bueno, voy a acabar ya con eso y voy a explicar un poquito el vídeo y es que es un vídeo súper guay, es un vídeo que hay raideos, hay matanza, hay de todo espero que os guste, ¿vale? Os dejo con él y ahora al final del vídeo volvemos a vernos, hasta ahora muchos sabéis lo mal que lo pasamos ayer fue llegar a la isla ¿vale? y no parar de morir una vez tras otra cuando no era un jabalí, era un tigre y cuando no era un tigre, era un lobo todos alfas, ¿vale? pero hoy chicos después de estar bueno, yo estuve hasta las 5 de la mañana hubo gente que creo que no ha ido a dormir después de todo lo que pasamos hoy puedo enseñaros que tenemos aquí una pedazo de casa tenemos una pedazo de casa me cago en 10 me cago en 10 una pedazo de casa de la hostia, ¿vale? o sea mirad, mirad, a ver a ver, empezamos esto lo hicimos ya más o menos así por la noche yo cuando me fui más o menos estaba un poquito ¿vale? he hecho esta parte pero bueno ahora ya tenemos todo esto el smithy tenemos lo de las telas vale, aquí tenemos balas yo me he especializado en armas ¿veis que puedo llevar? mirad, mirad que puedo llevar dos armitas ¿vale? una por aquí y otra por aquí ¿veis? puedo llevar dos armitas todo guay todo flama ¿vale? después esta es la parte eh aquí hay una de esto esto aquí es donde se hace la ropa donde Antonio nos fabrica ropa ¿vale? aquí arriba no, no sé no me acuerdo qué hacía cada uno pero bueno más o menos yo hago armas cada uno Antonio hace la ropa lo único que me acuerdo el legendario hace los barcos María hace la construcción de la casa y los demás no sé los demás no me acuerdo qué hacen realmente soy así soy despistado pero bueno aquí tenéis nuestra minibase ¿vale? bueno, mini bastante grande la verdad vamos a salir fuera me estoy poniendo de ser antes de nada madre mía eh, se me ha quedado esto pillado oye, crack vale tenemos aquí a Wita ahora vendrá Waco Nefa no sé si aparecerá pero bueno bastante guay eh tenemos a Kark que está haciendo estaba tameando monos pero eh esta mañana según tengo entendido a Yen se ha dejado la puerta abierta y han entrado lobos y se han comido a los monos pero bueno que no pasa nada chicos está guay está todo bien está todo ok pero no os he enseñado no os he enseñado está por aquí están todos porque están todos durmiendo hay 14 players y están todos durmiendo lol estoy más solo que la una Waco entrar ahora en cuanto a eso vale no os he enseñado la parte vale la parte a ver espérate me acuerdo no me acuerdo si era para allá o para allá creo que era para acá la mejor bueno la mejor no pero una de las grandes partes que tenemos por enseñar hoy pero espérate voy a bajar un poquito la música porque no se me va a escuchar y me voy a cabrear vale ahora sí bajamos un poquito la música y es que tenemos dos pedazos de barcos aquí tenemos al que va perrante uy he disparado y tenemos a papahuevaso el cuarto eh un momentito veo un momentito aquí tengo la música vale para allá eh grumete mi capitán que coño mi capitán tengo una cosa poste estoy escuchando a legendarios por el pinganillo a green arrow he escuchado a green arrow a través de tu de tu voz grumete hola que mal tío no se ve una mierda ¿Antonio? ¿qué ha pasado? ¿se ha quedado mudo? ¿Antonio? ¿Hola? no habla ¿Antonio? para hablar tienes que pulsar la B hola Anderson guapetón ¿qué tal guapo? ¿qué tal? ¿se me oye ahora? ahora sí compañero digo yo ¿qué ha pasado? ¿qué ha pasado? ¿qué ha pasado? ¿qué no me está hablando hoy? estaba confundido tenía que poner pulsar para hablar compañero vale, vale, vale escúchame ¿qué estáis haciendo? ¿dónde están los demás? ¿por qué se están durmiendo? ¿por qué están durmiendo todos? pues no lo sé se han cogido fiesta capitán pero si estaban aquí hace un momento todos despiertos ¿por qué están durmiendo? no entiendo nada no entiendo nada está la isla ocupada compañero no pueden entrar ahora chicos voy a decir algo y es que en esta isla ¿vale? o sea en esta isla tenemos un problemón he conseguido un par de cosillas para usted capitán vale compañero déjame déjame ¿qué me tiene que dar? voy explicando una cosita mientras a ver vale vaya luego hay un problemón y es que digamos que la isla o sea todas las islas mira espera os lo voy a enseñar ¿vale? para que lo entendáis vale cada parte digamos cada cuadrado ¿ves que hay cuatro cuadrados? eh cada cuadrado es un servidor distinto ¿vale? digamos en A1 caben no sé si caben 100 personas en B1 también en A2 también ¿qué pasa? en este servidor ¿vale? en este servidor eh hay digamos que eh 14 personas las cuales el servidor está lleno ¿por qué? porque está lleno o sea solo hay 14 personas y hay o sea ¿entendéis? o sea está lleno solo caben 14 personas y a la que están esas 14 personas no puede entrar nadie más pero bueno ¿qué vamos a hacer? no sé si lo ampliarán o qué vamos a ver los barcos sí chicos no son los pedazos no son los los el barco gigante ¿vale? no es el barco gigante son dos barcos pero hay digamos que mmm poca gente sabe mmm algo que hacen estos barcos ¿vale? o sea vosotros los veis hemos puesto un cañoncito ahí pero bueno habría que poner más el que los puede hacer es Legendary y no está pero bueno mmm y si entra uno más echa a otro a un server diferente correcto franco correcto verdad además de verdad vale dicho esto mmm estos barcos tienen algo ¿vale? que la gente no sabe que solo lo sabe el que lo ha testeado y que no voy a decir ¿vale? no voy a decirlo porque no me interesa que la gente sepa para qué sirven pero o sea muy topo o sea hay que probarlo espero no sé a lo mejor era un bug espero que no que no sea un bug y no lo hayan arreglado pero mmm es muy topo o sea lo que yo tengo entendido con estos barcos vais a flipar vale otra cosa que me han regalado y es que mirad mirad lo que tengo aquí guardadito en la digamos en el muslo derecho eh tengo una cosita guardada espera ¿qué? tengo luz soy una linterna soy una linterna chicos soy una maldita linterna ¿cuánta gente hay? a ver el servidor es de 14 y hay 14 personas y falta en mi tripulación no hay nadie imagínate dime Ferlo un momentito voy a coger los cuerpos de la gente y sacarlos del mapa ya pero han respawneado ya así pueden entrar sí pero han respawneado ya Ferlo creo creo que ya han respawneado pero bueno que tampoco no podemos subirlos al barco Ferlo creo ¿no viene a personas que pueden entrar? ya ya lo sé casi ya lo sé pues si yo soy el primero no pueden no pueden entrar al juego ya lo sé que ya sé que no pueden entrar al juego que ya lo sé si son 14 y no hay y están durando hasta 14 no van a poder entrar nunca es que vaya a hacerla loco pero si nos salimos a nosotros dos podrán entrar digo yo ¿no? al principio no inicia el server si ni que fuera mío están tirados por el suelo si estuvieran muertos podrían revivir en otro mapa pero a ver Ferlo que están que creo que han aparecido ya pueden aparecer a ver yo cuando he entrado no había gente o sea no o sea estaba lleno y y él spawneado en seguramente que no puedas entrar y ¿qué hago tío? ¿y qué hago? pero si es que no puedo hacer nada si es que siendo de 14 slots ¿qué hago? si es que no puedo hacer nada o sea no puedo si salgo no puedo entrar pero aquí dentro no puedo hacer nada tampoco como no me vaya al otro lado a ver si pillo a gente y los mato no no voy a poder no voy a a ver o sea si salgo no voy a poder entrar ya el barco se me va a quedar allí y mi personaje también pero claro no puedo entrar no voy a poder volver a entrar aquí dentro de servidor sí pero luego no voy a poder entrar al mío pero no sé cómo estarán de lleno los otros servidores pero vamos bueno pues nada Antoñito dime vamos a la otra isla vamos a reventar todo lo que veamos venga vamos para allá tienes armas ¿no? para defenderte y eso sí 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 vale pues vámonos a la otra isla a ver si pillamos a gente apañao apañado vámonos ya me he cabreado a tomar por culo la pandeleta me voy al otro mapa a intentar reventarlo tío o sea la isla estaba para allá creo no solo te dejaron antes eso mal joder vamos a intentar pillar vamos a intentar pillar todo lo que vea a reventar los que pueda para echar los locos ya está se acabó hasta las malditas narices loco subes compañero lo malo será que ahora me vaya de aquí y me muera porque me voy a morir ¿tienes comida y eso? no pero tenemos cama toma te doy tengo carne yo ¿tienes carne? de todo un poco menos sí de todo un poco menos pescado tengo de todo vale vamos a reventar todo lo que pillamos tío toma por culo si nos matan nos matan pero por lo menos de quien es el server es de nexus creo pero es que este cuadrante es muy pequeño no sé por qué vale zanahoritas un par de vallas carnecita uy me ha dado carne ¿podría? pues si estás sin cocinar pero si me ha dado ah vale nada vale 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 uff tiene casi de todo cabin 14 a ver compañeros primero de todo vamos a girar rumbo ojo espérate vale vale ¿sabes como va este barco Antonio? no mucho la verdad pone la vela dirección de viento me imagino ya está voy a intentar este no se puede mover como el otro sí sí se puede vale vale aunque tenga la ancla echada ¿eh? ¿no tengo la ancla echada? ¿sí no? sí vale vale o no no la tengo echada ¿eh? la isla estaba quedaba allí vale frena frena para echar la ancla tienes que acercarte a la costa ¿no? sí pero claro no me quiero reventar claro claro da igual da igual que se quede sin ancla tío no creo que se mueva sin esto no se mueve bueno si no ya nos tocará volver a nado sí sí bueno vamos ahí que hay un barco vamos vale no tiene pinta de ver barco fantasma está muy profundo sí pero es que me da miedo a ver me da miedo que me acerque demasiado ves como está todo lleno de profundidad me da miedo acercarme demasiado y que se me reviente el barco ¿sabes? o sea hay un barquito mira 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 aquí esta gente Antoñito a esto hay que quitarlo todo te digo sí sí hay que quitarlo todo mira 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 todo lo que hay aquí mira todo lo que hay aquí a ver ¿de quién es? pero vaya pueblecito ¿no? sí sí qué pueblecito loco los ojos abiertos ¿eh? no tiene pin ¿no? sí sí bueno toma por culo a ver me voy a poner aquí para que ver si viene alguien toma por culo aquí no quiere nadie en este servidor no dejan entrar a mis compañeros y eso no mola no se que no trae más hachas también hay que traer más hachas tenemos que traer más hachas pero bueno tenemos hachas no tengo pico voy a salir voy a regalar esta mina la cama esta habría que quitarla también armaditos armaditos eh la escalera la tenemos puesta la de la de va a subir ok 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 más pesadilla a ver a ver a ver que hay aquí mamma mía ropa cinco moneditas que la hecha para picarme diez lanzas un mirador ok maderita con esto hacemos un armario tú al barco he cogido herramientas eh compañero he cogido herramientas vale perfecto pero tienes ganchos para subir al barco tengo escalera hay escalera para subir al barco todos de metal las que has cogido si todos de metal así que tabuti eh que están haciendo está temblando todo ya eh compañero lo siento lo siento compañero ¿dónde está? ¿dónde está? lo he reventado lo he reventado rompe la cama rompe la cama vale lo siento compañero pero hoy hoy este servidor tiene que ser nuestro ¿te ha aparecido en esta cama? eh no aquí atrás a ver qué viene este hombre cachita épico touch lo siento chicos yo lo siento yo lo siento mucho pero es que una de dos o o se va la gente del servidor o no podemos irnos o sea o no podemos no pueden entrar mis amigos entonces voy a llevar esto para hacer un armario en el barco voy a ayudar no hace falta tirar las caras las puedo tirar igual lo revienta a todos chicos yo lo siento yo os pido perdón si sois vosotros si estáis aquí viendo en el directo o qué pero no pueden entrar mis amigos tío ¿qué hago? mira todo lo que lleva Antonio habría que hacer un armario hay vino hay vino hay vino se ha jugado claro venga crack se le ha puesto a un metro todo lo que se le ha puesto todo lo que se le ha puesto antonito todas las armas que tiene aquí tú no no puedes hacer armario ¿verdad? eh voy a mirar espérate cajas creo que sí o cajas lo que sea pero habría que hacer cajas o armario tengo de todo va a volver seguramente vuelva no tiene armas pero bueno es que aquí tiene una de armas tú este hombre tiene aquí una de armas chaval lanzas y de todo yo creo que es lo que más me sale factible o sea lanza mira 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 30 kilos de lanzas tú comida tiene algo mira tiene comida esta vale hostia no puedo moverme loco pilla esto antonio que son lanzas un montón yo lo siento brother si yo lo siento papayito yo lo siento mus necesito tachibu a ver así así puedes apuntar pero con todas las pistolas no puedes tío es una mierda necesitas que tachibu toma pati toma 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 voy al barco a hacerlo vale perfecto vale vale ves al barco hazlo y los pones en el barco tiene las escaleras de lado vale son escaleras que se tiran con la cuerda si ya se ya se se desenrolla ya se tienen otro barco tú la vez que dirás que no se van desde el día entero pobres yo lo siento chicos yo lo siento mucho pero o se piran ellos o mis amigos no entran y tiene un barco grande ahí eh Viene de ahí todo el rato Ojo aquí Había una puerta Y la han quitado Me va a hacer ir hasta allí Y romperle la cama, pobrecito Arrasa con lo que veas y generoso no seas Correcto A ver, ahora en cuanto vuelva Le voy a decir que no moleste Ojo, pirates Pero este no es suyo Los tiburones blancos Si no es suyo esto A lo mejor es su amigo Dice que hay que rolear, ¿sabes? En un server de PvP ¿Te miras tú que role hay que hacer? ¿Has llevado cosas para allí? Ya ha llevado, ya ha guardado cosas Voy a llevar el resto Este servidor Es muy pequeño Para los dos ¡Ah! 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 Si es de pvp, no de roleplay, correcto, es pvp Sí, está por aquí ¿Dónde está el antoñito? Ah, llevándose cosa Se me ha roto el hacha Mira, tengo sed Menos mal que mi antoñito me ha traído agua antes Si no La pvp de pinchito, loco Vale Más arcos, más lanzas Tú, pero a esta gente, ¿qué le pasa, tío? 3,72 flecha Una caña de pescar ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? A ver ¿Cuántas cosas tiene este hombre, tú? Ha hecho algo mal Solo andaba ahí farmeando Es decir, soy ribro Pensaba que querías defender Pobrecito Eso andaba farmeando el hombre, ¿no? A ver quién está por aquí mirando Mira, este se está llevando todo lo que pilla, ¿eh? El antoñito El antoñito se está llevando todo lo que pilla, tú Bien hecho, antoñito Bien hecho, sí me gusta A ver ¿Qué queda aquí? Le voy a dejar aquí un arco Le voy a dejar un arco Ah, no puedo Si, no sé si el otro barco es suyo Si también voy a ir Voy a ir Pero ya se llaman del servidor Ven Y negociamos Se me ha roto tu racha, tú Con una bala lo ganean directamente Sí, sí, tal cual Hostia, tú, qué cansancio esto de picar tanto, ¿eh? Me cago en todo Vamos a ver, compañero Vamos a hablar Vale, vamos a hablar A ver, lobos Te voy a ser sincero, ¿vale? Te voy a ser muy sincero Totalmente sincero Lo más sincero que vaya a poder ser ¿Vale? Vale Este servidor, ¿vale? Este servidor, digamos El sitio donde estás El cuadrante, ¿vale? El cuadrante donde estás Es de 14 personas ¿Qué pasa? Están todos mis compañeros Todos mis grumetes Están esperando para poder entrar Y necesito echar a la gente De este servidor Para que puedan entrar ellos ¿Hasta ahí todo bien? Todo bien Entonces Yo si quieres Voy a ser benevolente Voy a ser buena gente, ¿vale? Y te voy a dar tus cosas Es más Te puedo dar alguna Que otra cosa de más Si tú accedes amablemente A irte a otra parte A otro cuadrante, ¿vale? ¿Me he explicado bien? Sí Ahora ¿Cuál es tu respuesta? Eh... Me lo pensaba ser... Me lo pensaré Yo me lo pensaría, ¿eh? Me lo pensaría bien Antes de... Antes de decir algo que yo No quiera escuchar, ¿sabes? Vale, entonces Eh... Nos volvemos ¿Te vas a ir de aquí? Pues sí A ver, sé Que vienes de por aquí O sea Yo voy a estar... No lo mates No lo mates Que le es compañero No lo mates Vale, vale Vale, vale Estoy aquí protegiendo al capitán Tranquilo Vale, vale Espérate Explícale Explícale a tu amigo Lo que te estoy diciendo a ti Que no sé si lo ha escuchado Entonces Que os oigamos nosotros Sí, sí, no, no Que os oigamos Que os oigamos Ya nos vamos Ajá Dice que tenemos que irnos Porque está muy lleno El cuadrante Entonces que nos movamos Y no queremos Morir Que nos dan Que nos darán nuestras cosas De vuelta Y un poco más Ah, sí Ya Nos vamos entonces Vale Me parece bien Entonces Les traigo las cosas de vuelta Entonces, capitán A ver No, no, no Todas las cosas no Porque no son suyas A ver ¿Qué le podemos dar Para que se vayan contentos? A ver Veo O sea Os voy a dar Nada Diez minutos ¿Tenéis barco? Sí Tengo una balsa Ahí a la izquierda Vale Sí La estoy viendo La estoy viendo Vale A ver Espérate Vamos a vuestra balsa ¿Habéis cogido vuestras cosas? Lo que tengáis aquí Dentro En esta base Sí En esta isla Que diga Sí, mira La verdad es que tenemos Dos balsas La otra está por allá Que la estamos trajendo Pero nos agarró una tormenta Así que mi amigo Se va por la otra balsa Vale A ver Compañeros Es que No sé Porque Quiero No tener que dudar De vuestra palabra ¿Vale? Porque yo necesito Que la gente se vaya Para que mi tripulación Vuelva Y pueda irnos A reventar Otros barcos Pero claro Nosotros dos solos Eso se nos hace complicado Confía en nosotros Yo si quiero Le digo que venga Con la otra balsa Y que nos vea Como nos vamos A ver Vamos a vuestra balsa Yo os quiero ver Que os vayáis de aquí Y vayáis para allá Entonces Coged lo que tengáis Y yo os doy Un par de cosas Para que vayáis Para el camino Vale Mirad por la otra balsa Por cierto El barco Aquel de ahí Al fondo No he puesto Tampoco ¿No? No como Valsas de nosotros Lo que tenemos Son dos balsas Ahí de las cutres Vale Vale Compañero Vale Vale Me parece bien Compañero Pues ahora Iré a hacerle Una visita También A ver Coged las cosas Y os quiero ver Marchando Ahora cuando marchéis Os doy las cosas ¿Dónde se ha ido el otro? Pero no tengo nada Y todo lo tengo En el baúl De ese barco Así que De coger nada No lo tengo nada Vale Vale Pues va Móntate Móntate Que vienen curvas Y hay barcos piratas Por ahí A ver Compañero Toma A ver ¿Qué le damos A este hombre? Me voy a dar Me voy a dar Tres moneditas de oro Para el camino A ver Te voy a dar Tres moneditas de oro Para el camino Para que tengas Para comprarte Tus cositas Vale Pero La verdad Es que Monedas No Prefiero Me puedes Devolverlo Me estás Me estás Encima que te doy Monedas de oro Me estás rechistando ¿Tú sabes lo que cuesta Conseguir una moneda de oro Compañero? ¿Tú sabes todo lo que puedes comprar Una monedita de oro? Si quieres te las devuelvo Yo ahí tengo Si quieres te doy las 5 Y me das las cosas De Ala Y sal de aquí Como te vea Que te das la vuelta Te acribillo a tiros Vale Vale Me estoy muriendo Me tengo que ir ya Porque me estoy muriendo Seguimos a nuestro ¿No capitán? Seguimos Seguimos Reventando ese barco Compañero Que vaya muy bien Y salga lo más rápido posible De aquí Que necesitamos hueco Para los grúmetes Y llévese a su compañero Muchas gracias a usted también Compañero Gracias por la colaboración Que sea leve Que no tengas No pilles tornados Huracanes Ni barcos pirata Eh Fantasma Hasta otra Guabetón Joder Uno de esos voy a tener Pero bueno Nos vemos entonces Adiós guapo No me gusta No me siento bien Haciendo el mal Pero es que Necesito madera Capitán ¿Tiene? ¿Qué coño ha sido eso? Eh no Ojo Un barco por ahí Cuidado A ver el otro ¿Este que es el compañero? Si está allí Vale Ya es que necesito Hacer otro armario Capitán Así que Necesito madera ¿Tienes una chapa? Déjame una chapa ¿Y este? Oye compañero ¿No le ha dicho a usted Que no volviera? Que no Que se me quedó pegado Al barco Que no lo puedo sacar Que estoy esperando Por el medio Que me ha pasado buscando ¿Y por qué? ¿Y este quién es? De la perla marina Ya vienen caminos Es que me ha pasado buscando Para ir ¿Y este? ¿Y este? ¿Tú quién eres compañero? Levanta las manos Póngase a bailar Por favor Le doy dos segundos Uno Y dos Es que no obedecen No obedecen Es que no obedecen Tío Es que no hacen Ni puto caso Tío Es que no hacen Ni puto caso A ver Pero este es tonto Me envían una foto Es que no hacen Ni puto caso Loco El otro sigue ahí Todavía Es que Hablan Pero luego Que si este Está ahí su compañero Este no era de ellos Este no era de ellos Antonio Dejame un hacha Capitán Porfa Así hago un armario más Toma Me queda poca de esto Me queda poca traya Ya la hacha Me estoy muriendo de vitaminas ¿Qué es eso? ¿Y eso? ¿Qué? ¿Qué ha sido eso? El compañero de bruto Se ha chocado Contra la pared También Madre mía Chaval Vaya marineros Vaya marineros Vaya Bien ¿Qué os ha parecido? Ha estado bien Es un vídeo súper entretenido Que tiene todo Es muy divertido Y aún queda ¿Vale? O sea He cortado ahí Y después ya Porque llevamos ya casi 40 minutacos Digo bueno Después ya En el próximo episodio Para el día 1 O sea para mañana Tendréis Tendréis otro Espero os haya gustado ¿Vale? Como os he dicho Que este 2019 Os traiga mucho dinero Mucha salud Mucho amor Os traiga de todo Todo lo bueno que os pueda pasar Y a ver si os suscribís Y llegamos a los 300.000 Que suscribirse gratis Y dejame un buen like ¿Vale? Ya por pedir Ya como último día del año Por pedir ya ¿Vale? Espero que os haya gustado Un buen like Y nos vemos El año que viene Adiós